No es que se vuelque mi río Lo derramo de intención Mi sombra bebe la vida Que es de los dos En piedras y moldejones Trabajan grandes y chicos Martillando todo el día Pa' que otros se vuelvan Trabajan grandes y chicos Y este mar que nos aparta de repente Trepara y borrar a todo continente Juntos podremos estar Hombres de ningún lugar Yo quiero un lazo trenzado Mezcla de toro y guanaco Yo quiero un lazo trenzado Mezcla de toro y guanaco Para enlazar esos sueños Que se fugaron Que se fugaron Yo quiero un lazo trenzado Yo quiero un lazo trenzado Y yo Bum y yo Diro de la ría ¡Gracias! Gracias.